Descubre nuestra página web. Hoy hablamos de los libros y manuales a los que tenéis acceso por ser miembros del REAF. Para acceder a cualquier documento o servicio exclusivo para miembros, lo primero que hay que hacer es iniciar sesión en la zona privada de la página web, introduciendo nuestro nombre de usuario y contraseña. Vamos a hablar del código fiscal, de los manuales que os entregamos todos los años y de la biblioteca digital COLEX. En primer lugar, para acceder al código fiscal, pinchamos en Publicaciones, Código Fiscal. El link nos redirige a la plataforma del EFEBRE. Para acceder al código hay que pinchar en Todos los productos, Código Fiscal. Una vez dentro, vemos el índice de la normativa que contiene el código. Podemos acceder fácilmente a la ley que nos interese pinchando con el ratón. Recordad que esta publicación también la recibís en papel en vuestros domicilios. Si pinchamos en Documentos relacionados, encontraremos referencias a sentencias o doctrina de interés. Para acceder a los distintos manuales que os entregamos anualmente, hay que pinchar en Publicaciones, Descarga de Libros. En este apartado colgamos los diferentes libros o manuales que enviamos anualmente. Cada año, como sabéis, os enviamos, normalmente en papel, un libro que trata sobre una cuestión concreta del sistema tributario. Aquí tenéis acceso en digital. Hace tres años, por ejemplo, os enviamos este manual sobre casos prácticos de operaciones de reestructuración empresarial. Destaca por la cantidad de ejemplos prácticos que contiene, abarcando tanto el tratamiento contable como el tratamiento fiscal en todos los impuestos, aplicando y sin aplicar el régimen de diferimiento fiscal. Al año siguiente, os enviamos también en papel el memento de transmisiones. Y el último ha sido el memento de facturación. Para acceder, pinchamos y el link nos redirige a la plataforma de Lefebvre. Para acceder al memento, hay que pinchar en Biblioteca. Y ahí vemos que os podéis descargar directamente todo el memento en PDF y también lo podéis consultar en la propia plataforma. En el sumario de la parte izquierda, vemos que funciona como un índice y podemos pichar en el capítulo que nos interese. Además, tenemos la tabla alfabética, mediante la cual, introduciendo una palabra clave, nos aparecerá todo el contenido relacionado. La plataforma nos permite guardar, enviar, imprimir y cambiar el tamaño de la letra en más grande o más pequeño. Si queremos descargar algún contenido en PDF, pinchamos, seleccionamos los apartados que queramos descargar en PDF y podemos hacerlo sin problema. Por último, hablamos de la Biblioteca Colex. Para acceder, pinchamos en Legislación y Documentación Técnica, Biblioteca Colex. Aquí tenéis acceso a más de 800 obras, también a contenido audiovisual, webinares que están colgados en YouTube y podcast de Iberley. Incluso tenéis acceso a su revista jurídica. Con respecto a los libros, vemos que tenemos un amplio surtido de obras. Pinchamos en el de gastos deducibles de los autónomos y accedemos al manual. Podemos utilizar el manual digitalmente, subrayar las partes que nos interesen y todo ello lo podemos guardar. Pinchando, ahí es como se guardan los cambios que hayamos introducido en el manual digital. Con respecto a la impresión del mismo, apenas podrá imprimirse una página por temas de copyright. Podemos utilizar el buscador para buscar cualquier contenido que nos interese y los libros relacionados. Vemos que tenemos libros para todas las materias, laboral, civil, fiscal, penal, etc.